Work it harder, make it better, do it faster, make sense stronger, more than ever, hour after hour, work is never. Después de esto, no harán muchas faltas en esa zona. Va a sacar. Gol, 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 gol. ¡Ay, Dios mío! Ahora tiene mucho peligro. Gol, 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 gol. ¡Igol! Le entra. Gol de 9-3. Gol de Iniesta. Acoy el rendimiento del portero, se puede decir que está siendo más fuerte. ¡Corr, rápido ejecutó! Gol, 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 gol. El tiro pega en el travesaño y el balón bota dentro de la portería. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro. ¡Tanque su silbato! ¡Esto puede acabar en gol! ¡Gol! ¡Comido gol, Paco! ¡Como se ha comido el otro y el anterior y el otro y el otro y el otro! ¡Qué bien ha conducido! ¿Qué? La jugada tiene mucho peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oh, gol, gol, gol! ¡Oh, gol, gol! ¡Exc분amente! ¡Qué buenkg! inmejorable una gran acción y tira el guarda opción clara para marcar 2 y 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